Y estoy para la serie, la primera vez. Quiero que recibamos al escenario, a esta dama nominada a los Latin Grammys, igual que el grupo Nietzsche también, nominados a Latin Grammys en el 24. Por favor, me suban con un aplauso de innovación a Juliana Velazquez. Es un privilegio estar aquí en esta noche con el grupo más increíble que ha tenido este país, ¡Darga vida el grupo Nietzsche! Hace un año que estaba sentada en esa grada allá arriba viendo este concierto, y hoy estoy parada aquí porque Nietzsche es Nietzsche, señores, lo demás es lomo. Y hoy estoy parada aquí en esta noche con el grupo Nietzsche, señores, lo demás es que la vida brilla y grilla en todo. Lo más bonito es el color de tus labios, cuando nos sentamos juntos y pensamos. Cuando me ami yo me había sido ahí a tu hogar, para no esconderlo, si ahora no voy, para que vamos a jugar por primera vez. Tú, eres algo que te atrapa Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Todos se mueven el ritmo de tu banda Cuando las palabras no te acercas a describir Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Si eres algo que te atrapa Pero no hay que ir históricamente Y yo no te acercas a mí Que te acercas a mí Mi alma es un peroовые Pero si eres algo que te acercas a mí Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Estamos en la época No hay que ir a querer No hay que ir a kaufen No hay que ir, no hay que ir No puedo atrasar No hay que ir, no hay que ir Si te acercas más que uno que me robó el sol ¿Tú quieres algo que te atrapa? Resumí, me dijiste así Cuando te acercas a mí Cuando te acercas a mí Tus ojos se ponen al ritmo de tu banda No te acercas a la pasión La pasión para transcribir Lo que me haces sentir Me haces sentir que no hay humor Las ventanas del puerto quizás No lleguemos sin tiempo al bajar Pero te vamos a Quedarte aquí a otro ratito Tú sabes que no soy un pueblo de bailar Pero contigo toda la noche me quiero quedar Tienes algo que me atrapa Tienes algo que me atrapa Tienes algo que me atrapa Y yo no sé qué me pasa Tienes algo que me atrapa Ya no puedo consentirme Cada vez que los ojos me guían Y a través de conmigo te escapa Tienes algo que me atrapa 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 Tienes algo que me atrapa